2013 RAV4 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, bolsas de aire dobles, aire acondicionado, volante de dirección tapizado en cuero, dirección asistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, luces antiniebla, ventanas eléctricas, reproductor de CD. ¡No se pierda este auto! ¡Haga su decisión ahora! Este es el auto que debe tener. Contacte a nuestros agentes de ventas y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!